Pathfinder el juego de rol continúa con su campaña en curso actual la calavera de la serpiente llegamos a la parte 4 de 6 con las bóvedas de la locura nada que ver con los mundos de Lovecraft estamos ante un volumen más una entrega más en formato cuadernillo de esta de estas campañas que van viniendo de seis en seis volúmenes y aquí ya tenemos a los héroes un poco avanzados os lo enseño rápido aquí está la portada como siempre en formato así blandito nos dice 4 de 6 las bóvedas de la locura y empieza aquí las guardas como siempre también ilustradas y empieza con el resumen de un poco una introducción del juego y comienza las bóvedas de la locura la aventura y nos dice que los personajes deberían estar en nivel 10 si seguís la campaña desde el principio deberíais estar en nivel 10 si queréis jugar esta aventura suelta que se puede tenéis que tener personajes de nivel 10 y nos dice que deberían estar a punto de llegar al nivel 12 al final de la campaña al entrar en la última bóveda a partir de aquí nos cuenta la propia campaña me lo voy a saltar un poco para no hacer ningún spoiler pero como siempre viene con con mapas ayudas y demás intento pasar rápido y además de la propia aventura tenemos las secciones habituales narrativas por un lado ambientación nos habla de charaucas son unos hombres mono que nos encontraremos y además durante toda la campaña pues aquí nos habla un poquito de ellos hábitat su sociedad sus costumbres etcétera y luego tiene una cosa que me ha llamado la atención porque no es tan específica de esta aventura sino que es algo de ambientación más genérica trampas mortales para dungeons vale podéis usarlos aquí o el máster puede usarlo en cualquier aventura que considere eso está bien después la parte narrativa más que narrativa literaria vale plaga de luz parte 4 de 6 sabéis que en estas campañas siempre viene esta parte como de novela o historieta dividida entre los seis volúmenes pues estamos en la parte 4 y por último lo que nos queda es el bestiario que empieza aquí con los monstruos que nos encontraremos en esta en esta aventura aunque hacen falta que no salen en el bestiario por último y al igual que hasta en todas las entregas de esta campaña hasta ahora tenemos los personajes pregenerados por si queréis utilizarlos y un avance de lo que nos encontraremos el próximo mes que será la quinta entrega de esta campaña la calavera de la serpiente que ya se acerca a su final para para finder el juego de rol